de automotores corresponde a la dirección del Registro de Automotores. Cuenta con una sede central en la capital del país y oficinas registrales regionales en todo el territorio nacional. Los trámites se realizan a través de escribanía. Para más informaciones, www.dnra.dot.pi Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Con la tramitación judicial electrónica, podés acceder o realizar gestiones las 24 horas y los 7 días de la semana, desde tu casa, oficina o cualquier parte del mundo. La Corte Suprema de Justicia busca potenciar el uso de la tecnología en los procesos judiciales con el fin de mejorar y agilizar la gestión jurisdiccional, además de facilitar el acceso a la información pública, tramitación judicial electrónica, mayor efectividad, menor costo y mayor transparencia en la gestión jurisdiccional. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Corte Suprema de Justicia. 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 Desde el primer momento, el compromiso es con la justicia y la ciudadanía. Oficina de Ética Judicial Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a éticajudicial.pj.gov.py En la Corte Suprema de Justicia, desarrollamos la campaña GESHA-QUA con el fin de garantizar un trato digno al usuario de justicia, especialmente a las personas en condición de vulnerabilidad. Tenés derecho a una correcta atención. Si encontrás irregularidades, denuncia. Oficina de Quejas y Denuncias del Palacio de Justicia de Asunción. Interior. Mesa de Garantías Constitucionales de las Circunscripciones del Poder Judicial. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. La mediación es un mecanismo voluntario y confidencial orientado a la resolución de conflictos. Es un proceso rápido y sencillo que ahorra tiempo, dinero y esfuerzo a las partes. La mediación es un aporte clave para un mejor servicio de justicia. Dialoguemos. Una conciencia independiente es garantía de justicia. Oficina de Ética Judicial. Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a éticajudicial.pj.gov.py La Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma web para el control de causas judiciales relacionadas a hechos de corrupción. A través del sitio web www.pj.gov.py barra observatorio podés acceder a información de más de 1.300 casos sistematizados. Monitorea el estado actual de cada caso y conoce al despacho judicial asignado, los agentes fiscales intervinientes, los hechos punibles tipificados y el tipo de actuación según cada procesado. Se trata de un servicio ordenado y de acceso gratuito que también ofrece fallos judiciales, reglamentaciones y producción de los juzgados de la capital. El observatorio está habilitado las 24 horas del día. Ingresa desde cualquier dispositivo conectado a Internet sin necesidad de un usuario. Con el observatorio, más control, mejor justicia. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Toda documentación relacionada con el sistema de matriculación y cedulación de automotores corresponde a la dirección del registro de automotores. Cuenta con una sede central en la capital del país y oficinas registrales regionales en todo el territorio nacional. Los trámites se realizan a través de escribanía. Para más informaciones, www.dnra.dot.pi. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Con la tramitación judicial electrónica, podés acceder o realizar gestiones las 24 horas y los 7 días de la semana, desde tu casa, oficina o cualquier parte del mundo. La Corte Suprema de Justicia busca potenciar el uso de la tecnología en los procesos judiciales con el fin de mejorar y agilizar la gestión jurisdiccional, además de facilitar el acceso a la información pública, tramitación judicial electrónica, mayor efectividad, menor costo y mayor transparencia en la gestión jurisdiccional. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Corte Suprema de Justicia. Desde el primer momento, el compromiso es con la justicia y la ciudadanía. Oficina de Ética Judicial. Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a éticajudicial.pj.gov.py. En la Corte Suprema de Justicia desarrollamos la campaña GESHA-QUA. Con el fin de garantizar un trato digno al usuario de justicia, especialmente a las personas en... en la Corte Suprema de Justicia. 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 de la comunidad judicial, ciudadanía en general, tengan todos ustedes un muy buen día. Estamos dando inicio a la sesión plenaria de carácter ordinario correspondiente a este miércoles 12 de febrero de 2020. Como siempre empezamos con el informe del presidente. En primer término debo señalar que se recibió la nota del ministro Luis María Benítez Riera, responsable de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial de la Corte Suprema de Justicia, con relación a la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y esta Corte, cuyo objetivo principal es facilitar a los connacionales en el extranjero la obtención a través de las oficinas consulares de los certificados de antecedentes judiciales de manera ágil, eficaz y directa. Es parecer de la Dirección de Cooperación que de manera previa se debe constituir un equipo de trabajo interinstitucional con representantes técnicos de las áreas involucradas que definan los alcances y recursos necesarios para llevar adelante la materialización de los objetivos propuestos. A consideración de los señores ministros. Ministro Benítez Riera, adelante. Señor Presidente, señores ministros, es muy interesante e importante la conformación de ese grupo técnico. Entonces, yo solicitaría que a través del Consejo de Superintendencia, que se le dé la potestad, potestad que la tiene lógicamente, para conformar con los nombres apropiados, con las personas apropiadas. Entonces, solicito al Pleno, lógicamente, en el visto bueno de todos ustedes y que vaya a Consejo de Superintendencia, en la cual de ahí saldrán los nombres de aquellas personas que están, digamos, en ese campo y que son técnicos. Gracias, señor Presidente. A usted, ministro. Entonces, queda a consideración la propuesta realizada por el ministro Benítez Riera. Perfecto. Entonces, queda aprobado en los términos señalados. Segundo punto. Se recibió el oficio del secretario de la Sala Constitucional, abogado Julio Pavón, con relación a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados, amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, contra la Contraloría General de la República, y cumple en informar lo siguiente. Según registros, en la citada acción ha recaído el autointerlocutorio número 1389 del 30 de julio de 2019, por el cual se resolvió desestimar las recusaciones con expresión de causa contra las ministras doctora Gladys Vareiro de Módica y doctora Miriam Peña. Asimismo, en fecha 2 de septiembre de 2019, ha recaído la providencia que llama autos para sentencia. Posteriormente, el ministro Eugenio Jiménez solicita la ampliación de la Sala Constitucional con la totalidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y el estudio de dichos autos de conformidad al artículo 16 de la ley 609-95, recayendo en consecuencia, en la misma fecha, la providencia que dispuso dar curso favorable a lo peticionado por el mencionado ministro, encontrándose actualmente pendiente de integración. Bueno, esto tiene que ver con lo que se había planteado en la sesión plenaria anterior respecto de la necesidad de pronunciarse la Corte Suprema de Justicia sobre este tema. Y como me viene encargado a mí hacer el seguimiento, he cumplido con esa comisión y se está trabajando con el secretario de la Sala Constitucional en la tarea de integración de la Corte, dado que hay algunos ministros que no integrarán a los efectos de esta decisión. En el día de la fecha me ha informado el doctor Julio Pabón que la doctora Valentina Núñez aceptó integrar el tribunal, también lo ha hecho anteriormente el doctor Paiva Valdovinos. De manera que se está dando cumplimiento a lo resuelto por esta Corte en el sentido de impulsar a los efectos de la decisión correspondiente en el más breve lapso posible. Es el informe que quería dar a los señores ministros de acuerdo a lo que me habían encargado en la sesión anterior. Siguiente punto. Los ciudadanos autoconvocados, comisiones crache, solicitan se declare el año 2020 como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Al respecto, la Dirección de Asuntos Jurídicos considera que en uso de las facultades previstas en la Constitución de la República y en las leyes 879 barra 81 y 609 barra 95, la excelentísima Corte Suprema de Justicia puede, si así lo considera pertinente, hacer lugar al pedido de referencia. A consideración de los señores ministros. Ministro Fretes. Señor Presidente. Yo tengo entendido que dada la política de transparencia de esta Corte y dada las distintas acciones que esta Corte, a través de la Presidencia y el Consejo, ha realizado en todo el año 2019, yo creo que nada osta que lo declaremos en tal sentido, Presidente. Es mi sugerencia. Gracias. Gracias, Ministro. Yo me adhiero a su moción. Creo que deberíamos hacer lugar a esta petición. Perfecto. Entonces, no hay ninguna moción en contra. Entonces, por unanimidad, se hace lugar a lo peticionado. Por otra parte, la abogada Victoria Carolina Noguera Vera, defensora pública, presenta renuncia al cargo por haber sido designada como jueza de primera instancia de la niñez y la adolescencia de Lambaré. A consideración. Aceptado. Perfecto. Entonces, se acepta dicha renuncia. Asimismo, la magistrada Valeriana Ferreira Duarte presenta renuncia al cargo de jueza penal de la adolescencia de la circunscripción judicial de Amambay por motivos particulares. A consideración. Corresponde. También, en igual sentido, se acepta dicha renuncia. Por otra parte, recordarán que es una inquietud de los gremios de abogados y de los auxiliares de justicia en general la necesidad de volver a expedir las matrículas correspondientes y, como ya se ha informado anteriormente, durante el año 2019 e impulsado el trámite correspondiente para el llamado a licitación y la adjudicación pertinente. En este momento, eso está concluido y ya se está incluso teniendo lo que va a ser la nueva matrícula de abogados que tiene yo no sé si la cámara puede captar para tener cómo va a ser la nueva matrícula donde puede verse el código QR el QR que permitirá tener el acceso a todos los datos del profesional a quien corresponda la matrícula de manera a permitir a la ciudadanía como también ya hemos dicho anteriormente conocer todos esos antecedentes de manera a saber con quién se está tratando en cuanto a antecedentes. Esto es creo que un logro importante porque no solamente se volverá a cumplir con la expedición de estos documentos sino que se hará con un documento acorde a los tiempos en que vivimos. Me gustaría dar la palabra al secretario general por si tiene algo que agregar a este respecto. Sí, presidente. Efectivamente, como usted informó ya se encuentra en la etapa final la implementación del proyecto. La gente de la empresa ya está haciendo las mediciones y recabando la información que necesitan en la Secretaría en las instalaciones de la Secretaría como usted había ordenado también en un momento que se dan modificaciones dentro de la Secretaría para facilitar el acceso del público y la atención más dinámica. Se está creando también siguiendo sus instrucciones todo un sistema de atención a los profesionales teniendo en cuenta el número de personas que se van a presentar posiblemente ya en las próximas semanas en la Secretaría solicitar. También siguiendo sus instrucciones estamos dando a conocer a medida de lo posible por todos los medios de prensa y utilizando las redes sociales vamos a hacerlo también de la Corte Suprema los requisitos y las facilidades que ofrece el sistema. La política de la Corte en este momento es dar a conocer la renovación de todo el sistema en donde el carnet es una cuestión hasta si se quiere accesoria siendo que lo que se diseñó lo principal es un sistema nuevo de registro y como usted adelantó Presidente es la facilitación a toda la población de la información respecto a los abogados escribanos peritos traductores y otros auxiliares de justicia previsto en el código de organización judicial el estado de los mismos y evitar que personas de mala fe y mala voluntad puedan seguir usurpando la investidura de los profesionales para timar a personas sorprendidas en su buena fe Presidente Gracias Secretario también había pedido reiteradas veces en la reunión que tuvimos con la gente que representa la empresa que resultó adjudicada que esa expedición de estas nuevas matrículas sea iniciada cuanto antes entonces me gustaría saber si cómo avanzó eso porque me dijeron que estaban haciendo unas pruebas informáticas y poder determinar si usted ya tiene algún dato sobre cuándo podemos empezar a entregar esas matrículas Sí, Presidente en la reunión precisamente que se mantuvo se dispuso que ellos hicieran las pruebas pertinentes de funcionamiento del sistema y sin mal tengo entendido la última comunicación que tuve con la empresa el trámite pendiente de parte de ellos ya era la importación de las maquinarias y de las planchas de la materia prima que ya no se va a utilizar la cartulina que anteriormente se adquiría sino que ahora como usted mostró van a ser unos plásticos similares a una tarjeta de crédito y así como las maquinarias y las computadoras están siendo importadas de la República Federal Alemana entiendo que eso podría llevarle alguna demora a la empresa pero hasta la última vez que hablé con ellos ese era el último trámite que tenían pendiente de parte de la Secretaría ya no hay nada pendiente nosotros cumplimos con todo lo que se nos solicitó y con todos los plazos que nos fueron impuestos también ya quedaría enteramente en manos de la empresa y como le digo ese trámite que tienen que hacer con relación a las importaciones ¿Y fecha aproximada tenemos? no se animaron a fijarme una fecha aproximada pero ante la insistencia también en nombre de la Corte aseguraron que sería antes de fin de mes no se animaron a darme fecha pero sería antes de fin de mes es decir dentro del mes de febrero sí señor perfecto muchas gracias bueno seguimos avanzando con el informe de la presidencia se recibió la nota del Colegio de Abogados del Paraguay con relación a la huelga de funcionarios del Poder Judicial que fuera declarada ilegal por el juzgado de primera instancia en lo laboral de la capital decisión confirmada a su vez por el Tribunal de Apelación de Feria al respecto solicitan se implemente en la brevedad mecanismos y acciones necesarios para despedir con justa causa a los funcionarios que se plegaron o adhirieron a la huelga se adhieren a dicho pedido del Colegio de Abogados del Paraguay los siguientes gremios Colegio de Abogados y Escribanos de Concepción Colegio de Abogados de Ñembucú Círculo de Abogados de Concepción Orden de Abogados de Fernando de la Mora Colegio de Abogados de Lambaré Colegio de Abogados de Fernando de la Mora y Colegio de Abogados de San Lorenzo a consideración de los señores ministros Ministro Ramírez Candia Presidente yo tengo entendido que estos movimientos tienen posicionalidad contra esa sentencia y si se confirma eso con un pedido de informe que podemos hacer a la Secretaría tendríamos que señalar de que automáticamente el efecto de la sentencia está suspendido o suspendido los efectos de la sentencia recurrida por lo tanto hay que estar a la resulta de esa acción de inconstitucionalidad promovida por lo tanto no podríamos estar discutiendo ahora la nota hasta tanto se resuelva en la sala constitucional la acción que fuera objeto de promoción por parte del sindicato gracias gracias ministro ministro Antonio Fretes en el mismo sentido señor presidente creo que no estamos en condiciones de expedir no al respecto debiendo estarse al o sujetarnos a lo que resuelve en la sala constitucional gracias presidente en el mismo sentido ministro Benítez Riera Martínez Simón Carolina Llanes César Garay entonces respecto de este punto se decide aguardar el tratamiento hasta el momento en que esa sentencia digamos adquiera la calidad de cosas juzgadas definitivas bueno seguimos avanzando bueno este es un punto que también tiene relación con lo anterior pero tengo la obligación de poner a consideración los representantes de la coordinadora de actuarios judiciales de los juzgados penales de sentencia de la capital solicitan una reunión con los señores ministros a efectos de tratar la situación de los compañeros afectados por la huelga así como la nota presentada por el colegio de abogados de igual manera esto creo que no tiene virtualidad en este momento de manera que se tratará en su oportunidad seguidamente se comunicarán al consejo de la magistratura los siguientes cargos vacantes por fenecimiento de mandato de los siguientes agentes fiscales un agente fiscal penal de delitos económicos titular eugenio ocampos rodríguez 15 agentes fiscales itinerantes titulares rodolfo marcelo ramírez ortiz óscar estanislado lópez laterza teresilde fernández álvarez guillermo javier sanabria centurión hernán ricardo galeano abogado liliana denis duarte céspedes francisco javier martínez paiva maría irene álvarez ferrario de monjes benjamín del trán vera báez jorge david romero morínigo maría del carmen palazón ambras ambras sas patricia Paraguari. Titular Gloria Tomasa Gamarra Portillo de Benítez. Un agente fiscal penal de Saltos del Guairá. Titular Israel Villalba Ramírez. Un agente fiscal penal de la región duodécima San Pedro y Santaní. San Estanislado. Titular Marta Carolina Romero Barrio Canal. A consideración de los ministros, eso se comunicarán las vacancias pertinentes. Bueno, por otro lado, se ha planteado una situación que movió también a una cierta preocupación, por lo cual hice el pedido de informe correspondiente, con relación a las situaciones de los directores de recursos humanos y de auditoría, porque ellos habían sido designados en calidad de interinos. Y de ese informe resulta que, perdón, creo que me estoy saltando un paso, una etapa importante de la explicación. En la ley de presupuesto, aparentemente aparecían ya no como interinos, sino como confirmados, lo cual no había ocurrido en la Corte Suprema de Justicia. A raíz del pedido de informe que formulé, viene ese informe señalando de que no aparecen como confirmados. Hay un párrafo específico según el cual esas personas que aparecen en las categorías presupuestarias correspondientes están apareciendo sin perjuicio de la calidad en la que fueron designados por la Corte, que es en calidad de interinos. Entonces, quería poner a conocimiento de ustedes esa situación. Acá tengo el informe, en ese sentido, que no lo leo porque es un poco extenso, tiene toda la explicación, pero la conclusión es de que ellos son, en este momento, funcionarios interinos. Por otro lado, un grupo de abogados ha habilitado en la esplanada del Palacio de Justicia un libro para que los interesados, los abogados interesados, registren los expedientes que consideran que están en una situación de mora judicial. Por mi parte, y creo tener el apoyo de todos los colegas, agradezco, agradecemos esa situación porque justamente estamos en una lucha bastante importante de todos y cada uno de los ministros de la Corte para superar esa situación. En el informe de gestión que he realizado a fines del año pasado, he resaltado los grandes avances que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en las tres salas en cuanto a producción en materia de resoluciones tanto interlocutorias como definitivas. Y quiero dar la palabra al ministro Martínez Simón, que tiene una estadística que demuestra lo que estamos señalando y que hace que la posición de la Corte Suprema de Justicia sea coincidente con la de ese grupo de abogados, por lo cual les pedimos que nos hagan llegar el resultado de esa iniciativa, de manera a que para la Corte sirva como un apoyo en esta tarea que hemos emprendido y que estamos tratando de conseguir los mejores resultados. Ministro Antonio Fretes. Sí, presidente. En primer término, creo que juntos antes hemos resuelto, desde luego, acompañando una solicitud de la lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad y contra la mora. De manera que sería importante, presidente, que nos haga llegar puntualmente los expedientes en los cuales ellos encuentran esa mora, presidente. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también hablar un poco por la Sala Constitucional respecto a los resultados. Gracias. En el uso de la palabra el ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. Sí, desde el año pasado estuvimos haciendo un relevamiento del trabajo en la Sala Civil y cada grupo de ministros estuvo haciendo lo propio en las respectivas salas penal y constitucional. Y el trabajo que hicimos el año pasado en coordinación de los tres gabinetes fue a los efectos de relevar la situación en la cual estábamos parados para tener un escenario apropiado y certero de cuál era el trabajo pendiente. Este trabajo que están haciendo ahora los abogados, realmente vamos a recibirlo con mucho gusto porque vamos a cruzar los datos. Tenemos entendido que esta es la radiografía definitiva y tenemos un escenario real de la situación de la Sala Civil. Tenemos en este momento expedientes que entraron del año pasado las dos terceras partes del trabajo pendiente en la Sala Civil. son un total de 103 expedientes pendientes de ser resueltos en acuerdos y sentencias y 39 expedientes del ejercicio anterior. Por lo tanto, de esos 39 expedientes... Perdón, son 46 expedientes. De esos 46 expedientes, 7 están para ser pasados en limpio en este momento, en triplicado ya para la firma, con lo cual quedarían 39 pendientes, digamos, de ejercicios anteriores. La situación, obviamente, no es la óptima. Estamos trabajando para llevar los números a números óptimos. Pero, y si bien hay un reclamo ciudadano muy válido, que es este que están expresando ahora los abogados, hay que transmitirles a ellos que estamos trabajando en el mismo tren y en la misma idea de hacer un panorama lo más claro y sincero posible de modo tal atraer sobre papeles en gráficos que tenemos diseñados con radicación de la ubicación, la fecha, etc. Cada uno de los expedientes pendientes de ser dictados sentencias en la Sala Civil. Y, reitero, lo que vamos a recibir de esta lista de expedientes pendientes para resolver en cuanto a la Corte es el cruzamiento de datos. Es decir, comparar los datos que ellos están relevando con los datos que nosotros hemos relevado ya el año pasado y hacer esta suerte de informar a la ciudadanía, que ya lo hicimos en el mes de diciembre, y manifestarles que el gran número de expedientes pendientes es del año 2019, lo que revela que realmente estamos dejando de lado el aspecto de mora en la Corte. Queremos invertir este año 2019 en tener solamente expedientes dentro del periodo legal para dictar sentencias. O sea, es un objetivo en el cual vamos a trabajar intensamente todo el año 2020. De modo tal a que al año 2021 entremos ya con una Corte totalmente regularizada en cuanto hace al dictado de las sentencias dentro del plazo. En esto tengo que destacar realmente no solamente la decisión de los integrantes de la Sala Civil, de los tres ministros, sino también la colaboración de todos nuestros funcionarios. Eso es algo realmente muy plausible. Tengo que señalar la gran colaboración del doctor Garay y su magnífico equipo de trabajo en ese sentido, que prácticamente una comunicación diaria para mantener estos números actualizados. Y por supuesto, su gabinete, presidente, que estamos colaborando muy de cerca y trabajando muy de cerca para que estos números bajen y para que tengamos realmente el dato cierto de la situación de la Corte. Gracias, ministro. Bueno, entonces, se reitera entonces... Sí, ministro Ramírez Candia. Sí, me permite. Presidente, en primer lugar, hay que felicitar esta iniciativa de los profesionales de derecho. Y considerar que esta nómina de expediente en Mora, si se hace llegar a la Corte, sería una colaboración para que realmente podamos atender sus pedidos. En ese sentido, también, tengo que resaltar de que en la Sala Penal y Contencioso, el año pasado se recibió más de 3.225 expedientes, se resolvió 2.789, quedando pendiente, tengo que señalar, 322. Y este año ya estamos resolviendo una gran cantidad de expedientes y creo sinceramente que estamos en condiciones de decirle que a este año sí vamos a dictar las resoluciones en tiempo. Así que, con eso, reitero de que consideramos que esta iniciativa es una colaboración con la Corte Suprema de Justicia para superar la mora judicial. Gracias, Presidente. A usted, ministro. Ministro Antonio Fretes. En el mismo sentido, me gustaría también opinar sobre nuestra Sala Constitucional. Nosotros tenemos promedio de acciones ingresadas por día. 30 acciones en promedio. Por día. Por día. Cantidad de acciones ingresadas, 3.054, de los cuales 166 corresponden al Pleno de la Corte. Cantidad de acuerdos y sentencias dictados, 1.388. Cantidad de autos interlocutores dictados, 3.271. Cantidad de providencias dictadas por la Presidencia, 3.053. Y cantidad de oficios, informes, etc. Por Secretaría, 1.924. En atención a la cantidad de resoluciones dictadas del año pasado, se ha llegado a un promedio de 27 resoluciones que ha dictado la Sala Constitucional por día hábil, trabajado en el año 2019. Eso es todo. Gracias, Presidente. Gracias, Ministro. Bueno, entonces, finalmente, con respecto a este punto, solamente reiterar que consideramos una colaboración importante de este grupo de abogados y que aguardamos que nos hagan llegar el resultado de esa gestión. Con esto concluye el informe del Presidente. Pasamos al segundo punto del orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior a consideración de los señores ministros. Aprobado, Presidente. Aprobado. No hay ninguna oposición. Entonces, queda aprobado el segundo punto del orden del día consistente en el acta de la sesión anterior, la cual resulta aprobada. Tercer punto del orden del día. Informe de los señores ministros sobre fallos dictados por las salas que resulten de relevancia jurídica y sobre temas de importancia. Ministro Antonio Fretes. Si no es mucho pedir, me gustaría, si puede pasar el director de transparencia, el doctor Pepe Costa, a lo de hecho, en cinco minutos, presentar la revista que se sacó con relación a los cursos que se han llevado el año pasado a cabo, que es una guía básica para magistrados y operadores judiciales, justicia, libertad de expresión e información pública. ¿Tienen los ejemplares para la señora ministra? Me gustaría si puede pasar un minuto. Por mi parte, no hay ningún problema, someto a consideración del pleno. Otra cosa, Presidente. Tenemos fijado, si esta Corte no dispone de otra cosa, es de este viernes en ocho. La habilitación, porque es habilitación de los juzgados de misiones de San Ignacio. Porque ya está todo local, ahora van a comenzar a modular, etc. Ellos creen que el viernes, creo que es 21, estaría listo para habilitar. Porque es simplemente una habilitación, porque ellos nos ceden la Casa Cultural para que ahí funcione mientras nosotros edifiquemos. Porque ahí a una cuadra, dos cuadras, está el sitio donde nos obsequiaron también la municipalidad para la construcción del local del juzgado a primera instancia. Entonces, pongo a consideración el pleno de la Corte, si es que no hay otra consideración, entonces, para poder habilitar ese día. Y por lo demás, eso es todo, Presidente. Gracias. Perfecto. Entonces, hacemos pasar... Todo invitado, Presidente. Voy a poner el micrófono para la invitación, Ministro. Están todos los compañeros, Ministro, invitados, Presidente. Muchas gracias. Ahí estaremos. O a Tiburrillo al frente. Si se le puede hacer pasar, por favor, al doctor Costa. Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días para todos los señores Ministros y la señora Ministra. Gracias por recibirnos. Por indicación del Ministro responsable de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, queremos presentarle este material, que es una guía básica para magistrados y operadores judiciales sobre temas de libertad de expresión, acceso a la información pública y justicia. Es un material que es producto del proyecto que hemos llevado adelante entre la Corte Suprema de Justicia y UNESCO, con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo y la Comunicación de UNESCO. Esto se desarrolló... Fueron ocho talleres y un seminario internacional del año pasado. Entre julio y diciembre del año pasado, más de 300 magistrados han pasado por estos talleres y el seminario internacional. Ha sido una oportunidad muy especial de capacitación sobre temas fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información pública y transparencia. Esta publicación, en un material bastante resumido, 50 páginas, resume lo que es la doctrina, los principios, los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, algo muy importante, la jurisprudencia no solamente internacional, sino también ya la jurisprudencia nacional que se está asentando en temas de libertad de expresión y de acceso a la información pública. Es un material que está siendo distribuido a los magistrados que participaron de los talleres. Hemos hecho una edición de 500 ejemplares en versión impresa. También hay una versión digital que está disponible en la página web que fue creada también como parte del proyecto y es una página web especializada. Todo el proyecto que hicimos entre la Corte Suprema de Justicia y UNESCO fue coordinado por la Dirección de Transparencia, conjuntamente con el Centro Internacional de Estudios Judiciales, para la calidad de las capacitaciones. Y también quiero, en esta ocasión, traer el saludo del señor Guillermo Canela, quien es el consultor regional para acceso a la información pública y libertad de expresión de UNESCO, que ha trabajado durante más de ocho años en la región y especialmente con la Corte a través del convenio que tenemos con UNESCO. Y hoy día va a pasar a ocupar un cargo de alta gerencia en UNESCO París. Y que nos ha mencionado este saludo especial para la Corte por el apoyo que ha tenido en estos años. Y sobre todo también nos ha dicho que las experiencias que han habido en América Latina en materia de capacitación a jueces en estos temas, y especialmente en Paraguay con este tipo de proyectos y estos modelos de capacitación, que incluye también modelos de capacitación online a nivel internacional, son modelos que van a ser trasladados a otras regiones, específicamente a África y Asia. Así que creo que podríamos sentirnos congratulados de haber sido parte de esta experiencia. Y obviamente tenemos también el beneplácito de UNESCO, que ha aprobado con total apoyo el informe final de este proyecto de la Corte y también nos ha garantizado que vamos a seguir trabajando en base al convenio que tenemos con ellos. Así que eso quería informar. Perfecto. Independientemente de felicitar por la labor y por los resultados, es sumamente complaciente saber que esto va a continuar. Así mismo. Ministro Fretes. Si puede poner el micrófono, por favor. Quería preguntarle al doctor Costas, respecto a la posibilidad de que nos inscribamos, una cosa así, a la red internacional, si puede aclararnos, presidente, porque hay otro proyecto interesante. Gracias. Sí. El año pasado, justamente a invitación de UNESCO, como director del área de transparencia, he participado, he participado y con conocimiento de la Corte, de una de las reuniones asamblearias de la red de transparencia y acceso a la información pública, una red iberoamericana que congrega a entes gubernamentales de más de 20 países, tanto de América como de España. y que es una red que viene funcionando hace bastante años, como seis o siete años, tratando de coordinar y promover el tema de acceso a la información pública y, sobre todo, de transparencia a nivel gubernamental. En esa ocasión, he recibido la invitación para que, si la Corte Suprema de Justicia considere pertinente formar parte de esta red, que, insisto, promueve la transparencia a nivel de gobierno en toda la región y con apoyo de organismos internacionales, la Corte pudiera ser parte de esta red y, en ese caso, sería el primer organismo de tipo jurisdiccional que forma parte de esta red, que está, sí, ya integrada por contralorías, organismo de gobierno central, etcétera. Así que, eso también está pendiente y es, digamos, a disposición, conocimiento y criterio de los señores ministros, obviamente. Muchas gracias. Vamos a hacer esa consideración oportunamente, entonces, pero creo que es muy importante. Muchas gracias, doctor Costa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Hasta luego. A usted. Ministro, ofrece algún otro punto. Simplemente quería un poco adelantar el trabajo que hemos estado haciendo ya con la doctora Carolina, con respecto a la instalación de los tribunales especializados. Solamente adelantar un poco que hemos concluido ese trabajo, porque la ley creo que así nos exige gracias. Ella va a ampliar, doctor Ramírez. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Ministro Ramírez Cambia. Presidente, yo no tengo nada que exponer en este punto. Perfecto. Ministro César Garay. Ministra Carolina Llanes. Muchas gracias. En primer lugar, tenemos el convenio, el proyecto de convenio entre la Corte Suprema de Justicia y la Sena Vico en relación a la implementación de mecanismos registrales de los bienes incautados y posteriormente comisados desde luego de la sentencia de condena en los procesos penales. Ya se iniciaron las conversaciones con la directora de los registros públicos. Está en conocimiento el doctor Fretes, la doctora Lourdes González. Ella ya ha iniciado una serie de reuniones con los técnicos de los registros públicos y también con los representantes de la Sena Vico para organizar una serie de talleres de, digamos, capacitación de nuestros operadores para la inscripción de esos bienes de manera efectiva. Ese es un requisito, una exigencia legal que hace a la efectividad del cumplimiento técnico que forma parte también de uno de los puntos de la evaluación riesgo país-paraguay en el examen que está en este momento desarrollándose a partir del organismo GAFI. Entonces, este convenio ustedes ya tienen en borrador. Yo tengo acá también y hay unas pequeñas propuestas de ajustes de parte de la dirección de los registros públicos que yo ya he analizado y son simplemente detalles a los efectos de una mayor precisión. Yo solicito al Pleno que se apruebe a los aspectos de que podamos realizar esa actividad de capacitación. A consideración del Pleno, la moción de la ministra Carolina Llanes. Aprobado, presidente. Bueno, entonces unánimemente queda aprobado ese tema. Bueno, segundo punto. La sala penal, los tres ministros hemos solicitado a la Corte Suprema de Justicia justamente también en el contexto del cumplimiento técnico en materia de capacitación la publicación de un compendio del paquete de leyes antilavado que ya la Corte ha aprobado. Y yo simplemente quiero ilustrar a los señores ministros que ese material ya está en proceso de edición y de impresión y que la idea es repartir, distribuir de manera gratuita a todos los operadores de jueces y fiscales, o sea, jueces en realidad, del sistema penal a los efectos de que cuando se inician las capacitaciones y se tengan que aplicar también estas leyes, ellos ya tengan en conocimiento y ya tengan la herramienta en sus manos. Tercer punto. Ya se está, digamos, ya está iniciándose la consultoría USAID, Poder Judicial, SEAMSO y SEC, que son las instituciones que han, digamos, se van a encargar de su implementación. Este mañana viene a la Corte, ya está en el país, el consultor internacional Alberto Binder, quien se hará cargo, digamos, de la parte principal de esta consultoría y también en el marco del fortalecimiento de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en lo que hace a la morosidad, medidas cautelares, oralidad en materia recursiva, solución anticipada de conflictos y otros puntos detectados como relevantes para impulsar el proceso penal y que pueda cumplir con sus objetivos y sus paradigmas instalados en su oportunidad. Todo esto a 20 años de la puesta en vigencia del nuevo sistema procesal penal. Y por último, así como lo ha manifestado el ministro Fretes, juntamente con el doctor Benítez Riera y el doctor Manuel Ramírez, hemos consensuado la lista de nombres de magistrados que estarían integrando el fuero contra el crimen organizado, que ya ha sido puesto en vigencia a partir de la ley que salió, digamos, promulgada en octubre. Y me permito poner a consideración de los señores ministros esa lista a los efectos de su aprobación. A consideración, entonces, la lista que va a leer la ministra Carolina Llanes. Perdón, presidente. Yo no sé si sería pertinente presentar la lista para que cada uno tengamos, presidente, independientemente de que lo aprobemos hoy. Ministro Benítez Riera. Señor presidente, con mucho respeto a los señores ministros. Comparto plenamente con el ministro Fretes, ¿verdad? Este puesto que tenemos colegas ministros que no tienen conocimiento de la lista, sin perjuicio manifestar de que esta... Ministro Fretes, sin conocimiento hasta el momento, hasta ahora, antes que lea la señora ministra me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, es lógico que una vez dada la lectura, simplemente hacer hincapié a lo que ha manifestado la señora ministra, que esto haya sido visto por la sala penal y el ministro Antonio Fretes, pero entonces faltarían, diríamos, la conformidad de los demás señores ministros. Y con respecto a esto, van muy unidos, ¿verdad?, las acordadas que deberían ser aprobadas en el día de hoy, puesto que en el pleno pasado nos referimos, señor presidente, a las acordadas que pone en vigencia la ley para el funcionamiento, ¿verdad?, de este fuero especializado. Entonces, la propuesta de la sala penal, ¿verdad?, en conjunto, y del ministro Fretes, sería también verificar esa acordada aprobada y que entre en funcionamiento, en razón que estamos trabajando en forma conjunta con el Poder Ejecutivo, principalmente en estos temas, y el señor Montes de Oca ha manifestado que es el consultor internacional, para la evaluación al cual vamos a ser sometidos, sobre la necesidad de tener ya esto antes que comience el proceso de evaluación, señor presidente. Entonces, son dos cuestiones. La lista que le va a leer la señora ministra Carolina Llanes, y así también que deba ser aprobada la acordada que se manifestó en el pleno pasado sobre este tema. Gracias, señor presidente. A usted, ministro, entonces continúa en el uso de la palabra de la ministra Carolina Llanes. Sí, gracias. En relación a la acordada, hay dos proyectos que están en cada gabinete de los ministros. Lo que tenemos es que tomar la decisión de cuál de los modelos vamos a aprobar. Entonces, yo creo que, Terín, eso se solucione o se consensúe, ya podemos hacer pública la lista a los efectos de que la lista de magistrados que integrarían ya tendría aprobación del pleno. Adelante, por favor. O sometida a ajuste también. ¿Por qué no? Bueno, para los juzgados de garantías, entendemos que tienen que haber dos unidades de tres. Para la primera, sugerimos a la jueza Rosarito Montanía, a la jueza Lizy Sánchez y al juez Gustavo Amarilla. De hecho, ellos ya son jueces especializados en temas de narcotráfico y corrupción. Están trabajando ya hace rato y han sido también capacitados en ese tema. Para la unidad 2 estarían los jueces Humberto Otazú, José del Mas y Yolanda Portillo. Para el tribunal de sentencia, sugerimos a la abogada, jueza Gloria Hermosa, jueza Dina Marchu, jueza Mesalina Fernández y como suplente a la jueza Claudia Crisioni. Para el juzgado de ejecución penal, las juezas Yolanda Morel, Rosalía González y Sandra Silveira. Y para el tribunal de apelaciones en lo penal, el fuero especializado, los jueces, los doctores Carlos Ortiz Barrios, Arnulfo Arias y la jueza Viviana Benítez. Esa es la propuesta. Gracias, ministra. A consideración de los señores ministros. Ministro Fretes. Proponemos, señor presidente, la aprobación y también la realización de la acordada para que entren en funcionamiento lo antes posible. Así como lo está expresando el ministro Benítez Riera y también la evaluación que nos viene encima. Gracias. A usted. Bueno, entonces queda aprobado y tendríamos que agotar las instancias correspondientes para ver si en la próxima sesión podemos aprobar esa acordada. Gracias, ministra. Ministro, perdón, Martínez Simón. Gracias, presidente. En primer lugar, comunicar a la corte que en la secubusión judicial de Cordillera existen dos vacancias para cubrir cargo de juzgado puntualmente. Uno se debió a la renuncia de la magistrada Magdalena Narváez. Por lo tanto, solicito designar como interino el juzgado de liquidación y sentencia número 2 de Cacupé al juez penal Blas Imás. Y debido a un problema de salud de la magistrada Blanca Báez, solicito que se designe como interina del juzgado penal de garantía número 2 de Cacupé a la jueza penal adolescente de la misma localidad, Aide Berlinda Pereira, mientras dure el permiso de salud. Estos son movimientos necesarios para que no se resienta el servicio de justicia en Cacupé. A consideración de los señores ministros, creo que hay que aprobar porque son vacancias que hay que llenar cuanto antes. Entonces queda aprobado, ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. Y un punto más, comunicar que tuvimos reuniones y ya estamos bastante avanzados en los trámites, tanto externos como internos, para la próxima firma del convenio entre la Corte Suprema de Justicia y Visión Banco para el relacionamiento electrónico con esa entidad. Y también empezamos el contacto, en eso estamos más atrasados, con el BBVA, que también manifestó su interés en que nos relacionemos electrónicamente para que todos los oficios que se envíen a estas entidades sean enteramente electrónicos. Estimamos que para la semana que viene vamos a tener concluido el trámite con Visión Banco y vamos a estar en condiciones de firmar el convenio seguramente en los días de la semana que viene, presidente. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el ministro Benítez Riera. Gracias, presidente. Una sola cuestión, señor presidente. Como presidente de la Sala Penal y también a la Sala Penal se han dirigido los jueces penales de garantías. Voy a leer la nota. Quienes suscriben se dirigen a vuestra excelencia y por su intermedio a los demás, señores ministros de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal en atención a las últimas designaciones de jueces penales itinerantes de la Circunstición Judicial de la Capital. Consideramos de suma importancia la Oficina de Atención Permanente. El pedido o el motivo obedece a que actualmente se encuentra cumpliendo dichas funciones únicamente la señora jueza Leticia Paredes, siendo que la oficina funciona las 24 horas del día y del mes durante todo el año, tendiendo a las cuestiones urgentes, allanamientos, autopsias, aprendidos, etc. Por lo tanto, se hace necesario e imperiosa la designación de un magistrado más para el correcto desempeño de dicha dependencia en razón de su importancia. Firman el abogado Rolante Duarte, todos sus magistrados, lógicamente Leticia Paredes, Elisi Sánchez, José del Más, Cintia Lovera, Humberto René Otazú, Julián López Aquino, Miguel Ángel Palacios, Alicia Pedro Soberni, Clara Ruiz Díaz París, Raúl Florentín Cueto. Entonces, la propuesta, señor presidente, esa propuesta ya no nace de la nota, es una propuesta de mi parte, al Pleno para su estudio y consideración, en la cual propongo al juez Darío Baez, y que así al mismo tiempo siga Secretaría General, que informe sobre todo lo que he peticionado en el anterior Pleno sobre las vacancias existentes, no solamente en este sentido, sino en lo que serían en Asunción, las cámaras, los juzgados en los cuales se encuentra libre, puesto que tenemos un sinfín de jueces que están, diríamos, sin ejercer el cargo, puesto que tenemos algunos jueces que son de circunscripciones judiciales que fueron trasladados aquí. Pero en este caso, señor presidente, entonces propongo al juez Darío Baez para que ayude, o sea, que esté, ¿verdad?, como un segundo juez, ¿verdad?, con la señora jueza Leticia Paredes. Porque aquello que estamos en el campo penal, señor presidente, y que estuvimos de turno constantemente, era mi época, un mes, después se redujo a 15 días, etcétera, sabemos de que allanamientos, autopsias, aprendidos, o sea, trabajan las 24 horas seguidas. Entonces acá sería una forma en la cual la señora jueza Leticia Paredes tendría a otro juez en la cual se partirían el mes. Entonces esa es mi propuesta, señor presidente, y propuesta que nace no originariamente de mi parte, sino de la nota que he leído de los jueces, de los jueces penales de garantía a quienes suscriben. Gracias, señor presidente. A usted queda consideración de los señores ministros la propuesta del ministro Benítez Riera. Aprobado, aprobado. Bueno, no hay ninguna moción distinta, entonces queda aprobada esa moción. ¿Algún otro punto, ministro? Gracias, presidente. Perfecto, entonces con esto queda agotado el tercer punto del orden del día. Pasamos al cuarto. Elección de ternas. Estas ternas que van a ser consideradas hoy han sido propuestas por los diferentes ministros, superintendentes de las distintas circunscripciones. La primera terna a ser considerada en el día de la fecha corresponde a la circunscripción judicial de Boquerón. El cargo es el de juez de primera instancia Multifuero de Neuland, Loma Plata y Filadelfia, Departamento de Boquerón. Esta terna está integrada por Fidelino Aquino García, Lourdes Margarita Sanabria Bernal y Mirko Daniel Vera González. A consideración de los señores ministros. Bueno, acá me hace notar el ministro Garay una discordancia entre lo que él tiene y lo que tengo, de manera que tendríamos que darle prioridad a lo que plantea el ministro superintendente. No hay problema. Bueno, entonces volvemos a la terna que mencioné. Para el cargo es el de juez de primera instancia Multifuero de Neuland, Loma Plata y Filadelfia, Departamento de Boquerón. La terna integran Fidelino Aquino García, Lourdes Margarita Sanabria Bernal y Mirko Daniel Vera González. A consideración, ministro César Garay. Señor presidente, con efectos prácticos, que es lo que el pleno siempre prevalece, sugerimos la designación de Margarita Sanabria en ese cargo por la conscripción que tiene hecha los estudios de especialización y también el ejercicio cabal de la profesión. Gracias, señor presidente. A usted, ministro. A consideración, la propuesta del ministro Garay. Queda aprobada la propuesta, ministro. Bueno, voy a... Entonces queda designado... Designada la abogada Lourdes Margarita Sanabria Bernal como juez de primera instancia Multifuero de Neuland, Loma Plata y Filadelfia. Voy a continuar con la lista que tengo respecto de ternas a ser tratadas en el día de la fecha. Pasamos a la circunscripción judicial de Cordillera. El cargo es el de miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia. Esta terna conforman la abogada Rosa Beatriz Yambay Guiret, el abogado Balta David Agustín Martínez y la abogada Clara Loide Eunice Bordón. Ministro, Martínez Simón. Gracias, presidente. Para pedir la confirmación de la magistrada Rosa Beatriz Yambay Guiret. La misma tiene el mejor puntaje de la terna. Está en el cargo desde hace varios años que está también involucrada en el servicio de justicia. Fue abogada desde el año 97 al año 2000, defensora pública desde el 2000 al 2006. Jueza de primera instancia, magistrada desde el 2006 al 2019. Ella radica ahí en la circunscripción de CACUP. Tiene una larga experiencia en el ámbito de la niñez y la adolescencia y cursos hechos de especialización en gran cantidad sobre el punto. Tiene didáctica universitaria, también es egresada a la escuela judicial y maestría en la Universidad de Colombia de nuestro país. En el examen diferenciado obtuvo también la máxima calificación de 250 puntos. Gracias, presidente. A usted, ministro. Ministro Fletes. Es para suscribir la propuesta del ministro Martínez Simón. Perfecto. Entonces, hay unanimidad. Queda designada en el cargo de referencia a la abogada Rosa Beatriz Yambay Giret. Siguiente terna. También para la circunscripción judicial de Cordillera. El cargo es de miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia. Esta terna conforman Ramón Ángel de la Cruz Martínez Caimén, Lida Aide Castillo Benítez y Carmen Edith Escurra Pérez. A consideración, ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. En la Universidad Nacional de Asunción, filial de Cordillera de Acacupé. Fue calificado con el máximo puntaje en el examen diferenciado. Tiene didáctica universitaria por la UPAP y escuela judicial en el año 2004. Es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. A consideración, ministro Fretes. Para suscribir también la propuesta del ministro superintendente. Gracias. A usted. Aprobado, presidente. Queda aprobado por unanimidad. Entonces, es confirmado en el cargo de referencia el abogado Ramón Ángel de la Cruz Martínez Caimén. Siguiente terna. Corresponde a la circunscripción judicial de presidente Ayes. El cargo es el de juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral. Esta terna conforman Gisela María Palumbo Arámbulo, Manuel Alfredo Lescano Godoy y Jorge Antonio Pita Narváez. A consideración del pleno. Ministro Garay. La diferencia es, por los méritos, en el cabal desempeño del cargo, confirmar a la magistrada Gisela Palumbo, que en este primer periodo de su ejecutoria no ha tenido objeciones y por el contrario ha demostrado dedicación y también responsabilidad. Entonces, la sugerencia es para confirmarla. Gracias, ministro. No hay moción diferente, entonces, por unanimidad queda confirmada Gisela María Palumbo Arámbulo como juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de la circunscripción judicial de presidente Ayes. La siguiente terna también corresponde a la misma circunscripción judicial. El cargo es el de juez de paz de teniente Adolfo Rojas Silva. Esta terna conforman Margarita Berenice Cabrera Peters, José Elpidio Núñez Rojas y Fátima Luz Franco Carmona. A consideración, tiene el uso de la palabra el ministro Garay. Señor presidente, agradecido. En el caso, se sugiere confirmar a Fátima Franco por su encomiable desempeño en un juzgado que hoy tiene energía eléctrica y hoy tiene agua corriente potable mediante gestiones de muchos y muchas paraguayas y paraguayos de bien. Pero cuando ella asumió este lugar era lejano y casi inhóspito lugar. Se ha desempeñado y se sigue desempeñando con absoluta probidad. Quiero destacar eso porque es una vez más resaltar valía en la mujer paraguaya y cuando tiene responsabilidades. El escenario a hoy, cuando ya fue designada, es muy disimil para bien. Entonces, por ese motivo, está en una zona sensible, en la frontera, un lugar de recordación para todo el pueblo paraguayo donde se produjo el asesinato del mártir que lleva su nombre en la localidad. Entonces, esa es la sugerencia muy respetuosa. Y al tiempo de instar a los integrantes de ambas ternas a volver a concursar por los méritos que tienen, que no son desconocidos ni mucho menos, por el contrario, conozco en persona a estos integrantes jóvenes promisorios para que puedan estar en otras ternas y así servir a la patria del sistema de justicia que consideren que en ambos casos las titulares ameritan sus confirmaciones por los méritos de ellas. Gracias, señor presidente. A usted, ministro. ¿Queda en consideración la propuesta del ministro Garay? Queda entonces aprobada y confirmada la abogada Fátima Luz Franco Carmona como juez de paz de la localidad Teniente Adolfo Rojasilva. Siguiente terna. Corresponde nuevamente a la circunscripción judicial de Cordillera. El cargo, el de miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia. Y esta terna integran Víctor Alfonso Fretes Ferreira, Gloria Susana Larán Ozuna y Laura Rosalía Gauto Olmedo. A consideración de los señores ministros, tiene el uso de la palabra el ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. Para proponer la confirmación del doctor Víctor Alfonso Fretes Ferreira. El mismo es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción. Es notario por la misma universidad. Tiene didáctica universitaria y es egresado a la escuela judicial. Actualmente ocupa el cargo de miembro del Tribunal de Apelación que se está concursando desde el año 2014. Anteriormente a eso fue asesor auditorio y abogado desde el año 93 en adelante. Ejerce la docencia en la Universidad Autónoma de Luque y en la Universidad Nacional de Asunción, donde es un conocido docente. Entre ellos está enseñando en la filial de Benjamín Acebal. Tiene una gran cantidad de cursos de especialización y tiene el mayor puntaje de la terna con 701 puntos. Realmente un puntaje muy elevado. Y fue calificado con el mejor puntaje en el examen diferenciado a su gestión. Gracias, presidente. A usted, ministro, se pone a consideración del pleno. Ministro Fretes. Queda unánimemente aprobada la moción del ministro superintendente. Y por ende, confirmado Víctor Alfonso Fretes Ferreira como miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia. Siguiente terna es de la circunscripción judicial de Canindeyú, el cargo juez penal de Saltos del Guairá. Esta terna conforman Marta Elodia Romero de Vera, Saúl González Ayala y Ana Teresa Britos Morel. A consideración, ministra Carolina Llanes. Sí. Propongo la confirmación de la jueza Marta Elodia Romero de Vera. Ella es abogada en el año 2003, notaria también en el año siguiente, licenciada en Ciencias Políticas en el 2005, técnico en Relaciones Internacionales 2002, es egresada de la escuela judicial con énfasis en constitucional, litigación penal, derecho de familia y niñez y adolescencia. Ha estado en la Defensoría Pública, fue oficial de secretaría, realizó en realidad el desempeño en todos los cargos de los juzgados de primera instancia en la circunscripción de Alto Paraná. Actualmente es jueza penal de garantías en Canindeyú, Salto del Guairá. Tuve la oportunidad de conocerla en este corto tiempo que tengo como superintendente en esa circunscripción y realmente es una mujer luchadora, tenaz y honesta fundamentalmente. Entonces propongo su confirmación en el cargo. Gracias, ministra. A consideración de los señores ministros. Para acompañarme. Gracias, ministro Fretes. Hay unanimidad entonces para la confirmación de Marta Elodia Romero de Vera, de Vera, como juez penal de Salto del Guairá. Siguiente terna. Nuevamente, corresponde la circunscripción judicial de Cordillera. Es para el cargo de juez de paz de Isla Pucú. Esta terna conforman José Gabriel Benítez González, Julia Noemí Martínez y Verónica Madel Aquino Mesa. A consideración, ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. Para solicitar la confirmación de la magistrada Julia Noemí Martínez, la misma se encuentra ocupando el cargo, que hay que mencionar también que está interinando el juzgado de paz de Areguá al mismo tiempo. Ella es jueza de paz del año 2014. Desde el año 2007 fue abogada en el ejercicio de la profesión. Es egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con un posgrado en didáctica universitaria por la Universidad Metropolitana en el año 2014. Tuvo un puntaje óptimo en el examen diferenciado y una lista realmente muy larga de cursos de especialización en cuanto hacia el ámbito de aplicación de la judicatura de paz. Gracias, presidente. A usted, ministro, a consideración. Ministro Fretes. Para acompañar la propuesta, señor presidente. Muchas gracias. También en este caso, unánimemente queda confirmada como juez de paz de Isla Pucú, la abogada Julia Noemí Martínez. Siguiente terna. Esta vez corresponde a la circunscripción judicial de Casa Paz para el cargo de juez de paz en lo civil y comercial de Yutih. Esta terna integran Edith Maricel Duarte Moreno, Jorge Octavio Vera Núñez y Adriana Belén Ferreira Cáceres. A consideración, tiene la palabra el ministro Ramírez Cambia. Sí, presidente, en este caso para proponer la confirmación en el cargo del juzgado de paz de Yutih proviene de la escuela judicial y es docente universitaria en materia de legislación, legislación comercial. Gracias, presidente. A usted, ministro. A consideración. Acompaño, presidente. Acompaño, presidente. Nuevamente, hay unanimidad por la confirmación en el cargo mencionado de la abogada Edith Maricel Duarte Moreno. Siguiente terna. Para el cargo de agente fiscal electoral de Salto del Guairá, circunscripción judicial de Canindeyu. La terna conforman Carina Liz Caballero El León, María Verónica Franco Llenaro y Beliquis Concepción Valdés Dionich. Ministra Carolina Llanes. Sí, propongo la confirmación de Carina Liz Caballero El León. Ella es especialista en Derecho Natural por la Universidad Católica, año 2002. Tiene el posgrado de Escuela Judicial con un promedio de 4,63. Posgrado de Derecho Penal en la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina, 2003. Didáctica Universitaria en la Facultad de Filosofía de la Católica, 2017. Especialista en Planificación Estratégica Nacional, año 2016. Masterado en Derecho Penal Económico, año 2018, en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Tiene diversos cursos de entrenamiento dentro del Ministerio Público y también internacionales en materia de criminalidad organizada. También en delitos cibernéticos, delitos sexuales contra menores, investigaciones financieras y delitos fronterizos en América del Sur. Ella actualmente se encuentra desempeñándose como fiscal acá en la capital. Si bien es cierto, el cargo originalmente es de salto del Guairá, pero en razón de que la Fiscalía General del Estado, en virtud del principio de, digamos, de los principios que rigen sus actuaciones, puede darle otras funciones a los fiscales. Es una persona muy valiosa para el sistema penal, por lo que yo solicito su confirmación. Gracias, Ministra. A consideración del Pleno. Aceptado, aprobado, Presidente. Perfecto. Entonces, también por unanimidad queda confirmada en el cargo de referencia la abogada Caris Liz Caballero Elión. La siguiente terna. Para la circunscripción judicial de Cordillera, el cargo es de defensor para CAQP. Esta terna está integrada por Cintia Fabiana Fleitas Ibarra, Jorge Aníbal López González y Mirna Concepción Gauto Olmedo. A consideración. Tiene la palabra el Ministro Martínez Simón. Gracias, Presidente. Para emocionar la confirmación de la abogada Cintia Fabiana Fleitas Infran en el cargo, la misma tiene el mejor puntaje de la terna, es egresada a la Universidad Nacional de Asunción, también es notaria por la misma universidad y tiene curso de posgrado de didáctica universitaria también por la UNA. Es egresada a la escuela judicial, está en curso la maestría en ciencias penales, tiene una gran cantidad de diplomados, en total cinco y muchísimos cursos con respecto al área de su profesión, en total 52 y está involucrada en el servicio de justicia ya hace varios años. Gracias, Presidente. Gracias, Ministro. A consideración. Ministro Fretes. Acompaña al Ministro Garay. Acompañamiento absoluto. Entonces, por unanimidad, es confirmada en el cargo mencionado Cintia Fabiana Fleitas Ibarra. Siguiente terna. Es de la circunscripción judicial de Cazapá. El cargo defensor público. Esta terna conforman Héctor Aníbal Carrasco Galvez, Ebergisto Ramón Gauto Rivarola y Orlando Ariel Ruiz Díaz Zanabria. A consideración, usa la palabra el Ministro Ramírez Candia. Sí, Presidente. En este caso, también para solicitar la confirmación en el cargo de defensor público, al abogado Héctor Aníbal Carrasco Galvez, que es abogado, notario público, especialista en didáctica universitaria, diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, egresado a la Escuela Judicial, con énfasis en fuero penal, también es diplomado en Derecho Penal Económico, por la Escuela Judicial, inició su carrera judicial como Secretario de Juzgado de Paz en el 2011, se desempeñó también como UJER notificador, Secretario de Defensoría, y se encuentra en el cargo de defensor público desde el 2012. Gracias, Presidente. A usted, Ministro, a consideración. Tiene la palabra el Ministro Fretes. Para acompañar la propuesta del Superintendente. Perfecto, entonces, nuevamente, hay unanimidad. Es confirmado en el cargo mencionado, Héctor Aníbal Carrasco Galvez. La siguiente terna a ser considerada. También es la circunscripción judicial Cazapá, y el cargo es también el de defensor. Esta terna conforman Luis Vicente Gutiérrez Chamorro, Ever Patrocinio Chamorro Duarte, y José Rolando Gómez Núñez. A consideración. Sí, Presidente. Ministro Ramírez Candia. Sí, para proponer la confirmación en el cargo de Luis Vicente Gutiérrez Chamorro, quien es abogado y notario, notario público, especialista en investigación científica del hecho punible. También tiene diplomado en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Adolescente, y Derecho de la Niñez. Es docente universitario, y además, se desempeña en el cargo de defensor público desde el año 2012. Gracias, Presidente. A usted, Ministro, a consideración. Ministro Fretes. Siguiente, la propuesta. Bueno, nuevamente, hay unanimidad por ende, es confirmado en el cargo señalado el abogado Luis Vicente Gutiérrez Chamorro. Siguiente terna es de la circunscripción judicial a Mambay. El cargo es el de defensor en Pedro Juan Caballero. Esta terna está integrada por David Wilfrido Villanueva Prete, Víctor Rafael Núñez Gómez, y Abel Virgilio Molinas Desvars. A consideración. Tiene la palabra el Ministro Benítez Riera. Señor Presidente, señores ministros, solicito la confirmación y propongo al abogado David Wilfrido Villanueva Prete, en razón que tiene una buena carrera judicial, tiene laboratoriedad, competencia, preparación profesional, y además del buen trabajo que está ejerciendo en la defensoría, en el plano, diríamos, que le corresponde, también hace una extensión en la cual visita hogar de niñas de Lomas La Valentina, Humaitá, Barrio Mariscal Estigarrilla, Pedro Juan Caballero, Hogar de Ancianos del Buen Samaritano, Comunidad Indígena, Paíta Buterá, como así también el Hogar de la Casa del Reposo, que son, lógicamente, personas vulnerables, y en su calidad de defensor público, él también se está encargando de verificar la situación, diríamos, de estas personas. Gracias, señor presidente. A usted, ministro, a consideración del pleno, queda también aprobado por unanimidad y, en consecuencia, confirmado en el cargo de defensor de Pedro Juan Caballero, el abogado David Wilfrido Villanueva Prete. La siguiente terna a ser tratada es, nuevamente, de la circunscripción judicial Casa Paz y el cargo es el de juez en lo civil, comercial y laboral. de Yutig. Esta terna está integrada por Miguel Ángel Riquel Meirala, Armando Jacinto Villalba, abogado, y Pedro David Galeano Celaya. A consideración, tiene la palabra el ministro Ramírez Candia. Sí, presidente. Para solicitar la confirmación en el cargo de juez en lo civil de primera instancia del abogado Miguel Ángel Riquel Meirala, que además de ser abogado especialista, es especialista en derecho civil del daño, es egresado de la escuela judicial, es docente universitario, inició su carrera judicial en el año 1997, iniciándose como un notificador. Posteriormente se desempeñó como secretario del juzgado de primera instancia, está en la función pública judicial de hace 23 años y ejerce la magistratura judicial del año 2012 y hay que señalar de que en el desempeño de su función no tiene cuestionamiento alguno. Así que por esos motivos solicitamos la confirmación en el cargo de juez de primera instancia. Gracias, presidente. A usted, ministro. Ministro Fretes. Para acompañar la propuesta. Gracias. De hecho, hay nuevamente unanimidad por ende es confirmado como juez en lo civil, comercial y laboral de Yutl, el abogado Miguel Ángel Riquelme Irala. Siguiente terna. Corresponde a la circunscripción judicial de central. El cargo es de juez de primera instancia de la niñez y la adolescencia. Esta terna está integrada por Mirta Beatriz López Alfonso de Ramírez, Eduvigis Raquel Vargas Huachiré y Miriam Celeste Colmán Walsham. Como ministro superintendente de central propongo la confirmación de la abogada Mirta Beatriz López Alfonso de Ramírez. Ella, de hecho, conforme a lo señalado, está en el cargo es especialista en Derecho de la Niñez y la Adolescencia con énfasis en políticas públicas en el año 2007. Es notaria, ha concluido el curso de didáctica universitaria, tiene un diplomado en Derecho de Familia, un diplomado internacional en Derecho Penal Adolescente y Derecho de la Familia y la Adolescencia, otro diplomado de Análisis de Jurisprudencia, otro diplomado en Reforma Constitucional, otro diplomado en Derecho en el año obtenido en el año 2016, ha concluido en el año 2005 la Escuela Judicial y todo ello independientemente de otros cursos, todos los cuales tienen relación con el Derecho de la Niñez y la Adolescencia. además ejerce la docencia, tiene 36 años de experiencia en el Poder Judicial, no tiene denuncia alguna y además hay una importante diferencia en el puntaje respecto de los otros dos ternados. Quiero significar que como siempre he considerado los méritos de estos otros dos pero lo señalado precedentemente me hace proponer a Mirta Beatriz López Alfonso de Ramírez para la confirmación en el cargo. A consideración. Ministra Carolina Llanes. Suscribo en todos sus términos y doy fe de la trayectoria de la señora magistrada porque hemos coincidido en ese fuero cuando yo era jueza de primera instancia en Lambaré para su confirmación entonces. Gracias por ende es unánimemente confirmada en el cargo señalado. Siguiente terna también es de la circunscripción judicial de central. El cargo es de juez de primera instancia de la niñez y la adolescencia. Esta terna integra Billy Etelvina Rodríguez Hortellado William Federico Wood Vera e Irene Raquel Rolón Verdun. propongo como ministro superintendente la confirmación de Billy Etelvina Rodríguez Hortellado en realidad si voy a leer sus antecedentes creo que será muy extenso por ende haré solamente un resumen tiene una maestría en planificación y conducción estratégica nacional tiene una especialización por la universidad de Salamanca otra por la universidad de Bolonia en las áreas de derechos humanos derecho constitucional derecho procesal civil arbitraje y mediación es notaria también concluyó el curso de didáctica tiene un diplomado en latín jurídico diplomado internacional en derecho penal sobre cuestiones actuales de la dogmática penal un diplomado en derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia ha concluido ha realizado y concluido el primer diplomado para jueces del Paraguay tiene otro diplomado en derecho constitucional y procesal constitucional diplomado en derecho en general año 2016 concluyó la escuela judicial tiene un diplomado en control de constitucionalidad y convencionalidad realizado en el año 2015 ejerce la docencia tiene publicaciones diversas está en la función pública hace 11 años no tiene denuncia alguna y también tiene una marcada diferencia en la puntuación con respecto a los demás ternados todo eso me hace decantar por la confirmación de Pili Etelvina Rodríguez Hortellado a consideración aprobado ministro perfecto entonces también por unanimidad queda confirmada en el cargo la mencionada magistrada la siguiente ternada es igualmente de la circunscripción de central el cargo es el de juez de primera instancia de la niñez y la adolescencia esta terna conforman María Teresa Cardoso de Acosta Lenis Patricia Vera Mayer y José Manuel Borja Váez propongo la confirmación igualmente de la abogada María Teresa Cardoso de Acosta ella es egresada del primer diplomado en derecho para jueces del Paraguay tiene un diplomado en derecho de la niñez y la adolescencia con soporte en derecho constitucional diplomado en derecho penal con soporte igualmente en derecho constitucional también tiene un diplomado internacional en derecho de familia niñez y adolescencia ha concluido la escuela judicial en el año 2005 ejerce la docencia en diversas universidades tiene 20 años en la función pública y además y creo que esto es trascendente porque implica el reconocimiento de la comunidad tiene un este diploma otorgado precisamente de reconocimiento por el colegio de abogados de la localidad por esas razones propongo la confirmación señalada muchas gracias entonces queda también aprobado por unanimidad y es confirmada en el cargo la magistrada nombrada siguiente terna también es la circunscripción judicial de central esta terna integra alexis maría vallejos mendoza carlos andrés cochonal seizer y juan emilio arce amarilla como ministro superintendente propongo la confirmación de alexis maría vallejos mendoza él a su a sus muchos años 19 años de función pública 5 años en el cargo de juez de primera instancia tiene cursos de didáctica universitaria diplomado en derecho constitucional y procesal constitucional en derecho procesal civil en argumentación jurídica ha concluido la escuela judicial tiene varias publicaciones y debo agregar que lo conozco personalmente por mis largos años de ejercicio de la profesión de abogado y verdaderamente nunca he tenido ningún motivo de queja ni he conocido quejas contra él todo lo cual me lleva a proponer su confirmación perfecto queda el ministro Garay agrega que además es una excelente deportista perfecto entonces queda confirmado el juez Alexis María Vallejo Mendoza en el cargo que viene ejerciendo siguiente terna es de la circunscripción judicial de cordillera el cargo el de juez de primera instancia de la niñez y la adolescencia de CACUP esta terna conforman Josefina Mercedes Cuellar González González Natalia Elizabeth Miranda Dacac y Helga Caterin Peralta Miltos a consideración tiene el uso de la palabra el ministro Martínez Simón para solicitar la confirmación de la magistrada Josefina Mercedes Cuellar González egresada de la Universidad Nacional de Asunción notaria por la misma universidad egresada de la escuela judicial está en el cargo del año 2014 anteriormente ejerció la defensa pública durante siete años desde 2007 al 2014 y fue asistente fiscal desde el año 2002 al 2007 gracias presidente a usted ministro a consideración nuevamente hay uniformidad completa es entonces confirmada Josefina Mercedes Cuellar González como juez de primera instancia de la niñez y la adolescencia de CAQP siguiente terna nuevamente corresponde a la circunscripción judicial de Cordillera el cargo en este caso es el de juez de primera instancia en lo civil comercial y laboral esta terna está compuesta por Justo Cristino Ramos Arrúa Maura Villasanti Cabrera y Marcial Otilio Paredes Basualdo a consideración tiene la palabra el ministro Martínez Simón gracias presidente es para pedir la confirmación del magistrado Justo Cristino Ramos Arrúa quien actualmente ejerce el cargo que se está está en terna él es egresado a la Universidad Nacional de Asunción tiene didáctica universitaria es egresado a la escuela judicial tiene el máximo puntaje con una gran diferencia en la terna 518.74 fue abogado desde el año 1999 al 2013 y asistente de defensoría hasta el año 2013 ejerce ejerce el cargo como dije a satisfacción realmente nunca hemos escuchado ninguna queja con respecto al trabajo del doctor Justo Ramos al contrario y tengo que manifestar que conozco personalmente al doctor Justo Ramos en el ámbito académico y en el ámbito también de la magistratura que está terminando la maestría en la Universidad Nacional de Asunción donde siempre ha sido una persona muy destacada con respecto a sus estudios por lo tanto propongo la confirmación del doctor Ramos Arrúa a consideración de los señores ministros aprobado perfecto nuevamente es confirmado por unanimidad como juez de primera instancia en lo civil comercial y laboral de Cordillera el abogado Justo Cristino Ramos Arrúa pasamos a tratar la última terna a ser considerada en el día de la fecha corresponde a la circunscripción judicial de la capital el cargo es el de fiscal adjunto itinerante esta terna conforman Justiniano Cardoso Gómez César Alberto González Vázquez y Antonio Manuel Perrota Guzmán a consideración ministra Carolina Llanes propongo la designación de César Alberto González Velázquez él tiene 39 años de edad es abogado egresado de la Universidad Nacional con promedio 448 notario y escribano ante la UNA promedio 445 especialista en didáctica universitaria egresado de la UNA magíster en Derecho Penal Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo promedio 465 egresado de la maestría de Derecho Procesal Universidad Nacional de Rosario República Argentina en Proceso de Tesis egresado del curso de Doctorado de Derecho Universidad Nacional de Rosario Argentina Proceso de Tesis egresado de la décima promoción de la Escuela Judicial diplomados diversos en materia penal y procesal penal constitucional diversos congresos y seminarios como participante y disertante publicación de un artículo científico el procedimiento abreviado en la circunscripción judicial de misiones experiencia docente en la nacional universidad americana uninorte en materias como introducción al derecho sociología derecho de la integración derechos humanos constitucional experiencia laboral en juzgado de primera instancia asesor jurídico de la comisión bicameral de integración en el congreso nacional año 2005 secretario no laboral 2007 al 2009 relator en diversas salas de tribunales de apelaciones y corte suprema de justicia agente fiscal de delitos económicos de la capital pero habiendo cumplido funciones de fiscalía anti avigeato y delitos conexos en la unidad especializada de delitos ambientales y ordinario en misiones también no tiene ni registra denuncias ante el jurado en juiciamiento durante su desempeño como magistrado ni tampoco en inspectoría durante su desempeño como funcionario actualmente es relator de la sala penal de la corte suprema de justicia y ha tenido lo destacado ha tenido un premio a la excelencia judicial otorgado por la organización semillas para la democracia en el año 2011 en realidad su currículum es mucho más vasto que todo esto pero yo considero que es una persona preparada no solamente en cuanto a la capacidad jurídica adquirida y a la experiencia adquirida en el tiempo que se ha desempeñado como fiscal en misiones y puede ser una incorporación muy importante al ministerio público para seguir trabajando en el área penal propongo entonces su designación para este cargo a consideración ministro martínez simón al tiempo de suscribir presidente la moción de la doctora maría carolina llanes manifestar que conozco personalmente al abogado césar alberto gonzález velásquez y no voy a ahondar en los méritos académicos y no voy a decir que simplemente que es una excelente persona y realmente vamos a hacer un acto de justicia al incorporarle nuevamente a la magistratura y vamos a ganar un gran magistrado nuevamente cuando vuelva a desempeñarse en el cargo muchas gracias presidente a usted ministro queda aprobada por unanimidad entonces la propuesta de la ministra carolina llanes y en consecuencia designado fiscal adjunto itinerante de la capital césar alberto gonzález velásquez con esto concluimos el análisis de las ternas y tenemos que fijar fecha y hora para el juramento respectivo a consideración ministro benítez riera con la venia de los señores ministros solicito que sea el día martes así yo puedo participar el juramento en razón que los días lunes tengo compromiso con el consejo de la magistratura gracias presidente muchas gracias entonces el ministro benítez riera plantea el martes ministro garay el viernes yo creo que no hay ningún problema que sea cualquiera de los días puede ser el viernes perfecto entonces queda fijado para el viernes siguiente a la hora que normalmente claro este viernes el viernes esta semana día de san valentín agrega el ministro garay este la hora a las 10 de la mañana queda entonces para el viernes 14 de febrero a las 10 horas seguimos avanzando con el orden del día ustedes recordarán que en la sesión del año de la sesión pasada se había diferido el tratamiento de un pedido de permiso que había formulado la doctora mirta beatriz gonzález bogado en este momento ya no podemos tratar eso porque estamos ante un escenario diferente la nombrada magistrada ha presentado renuncia al cargo en una nota que paso a dar lectura señor presidente la doctora mirta beatriz gonzález bogado miembro del tribunal penal de la adolescencia con cédula de identidad número 747 166 166 quien suscribe tiene el alto honor de dirigirse a vuestras excelencias a los efectos de comunicar la presentación de mi renuncia indeclinable como magistrada al cargo ostentado hasta la fecha esto obedece en razón a que fui designada por decreto del poder ejecutivo número 3146 de fecha 23 de diciembre de 2019 artículo octavo como ministra de la embajada de la república del paraguay ante el reino unido de gran bretaña e irlanda del norte expresando igualmente mi más alta consideración y gratitud a la institución tan cara a mis afectos al haberme dado la oportunidad de prestar servicio por más de 35 años dios guarde a vuestra excelencia a consideración del pleno perfecto se acepta la renuncia y quiero agregar respecto de la trayectoria de la doctora Mirta Beatriz González abogado a quien la he conocido ya hace mucho tiempo en el ejercicio de la profesión de abogado se desempeñaba ella como actuaria del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial y ha hecho una carrera destacada por lo cual creo que a la aceptación de la renuncia habría que agregar un agradecimiento por los servicios prestados y proponga al pleno que así sea se aprueba entonces le doy el uso de la palabra al ministro Antonio Fretes si se puede incluir para la próxima plenaria la externa de Misiones y Paraguari gracias perfecto señor secretario por favor para la próxima plenaria externa de Misiones y Paraguari ministro Martínez Simón solamente para concluir proceder a la comunicación inmediata al consejo de la magistratura de la aceptación de la renuncia de la querida doctora Mirta Caballero perfecto gracias por secretaría por favor bueno pasamos al siguiente punto del orden del día nota presentada tiene vinculación con lo anterior nota presentada por la magistrada María Lourdes Sanabria miembro itinerante por la cual solicita sea designada para cumplir funciones en el tribunal penal de la adolescencia de la capital mientras dure el permiso de la magistrada Mirta Beatriz González Bogado esto desde luego ya tenemos un escenario distinto se ha aceptado hace instantes la renuncia de la magistrada Mirta Beatriz González por ende deberíamos considerar esta situación pero bajo las nuevas circunstancias a consideración ¿qué tratamiento le damos a esto? Ministra Carolina Llanes Atendiendo que el cargo va a quedar libre vacante de manera temporal hasta que el consejo de la magistratura haga el proceso de nueva integración de Ternas y esta magistrada María Lourdes Sanabria es camarista tiene la preparación de la trayectoria como para poder interinar es itinerante como para poder interinar este tribunal yo planteo que sea designada para este interinago entre tanto se procede a la designación del nuevo titular desde luego a consideración yo por mi parte suscribo la propuesta de la ministra Llanes porque se trata también de una persona con experiencia y con la especialización que se requiere legalmente entonces queda designada la magistrada María Lourdes Sanabria para cubrir la vacancia originada con la renuncia de Mirta Beatriz González Bogado siguiente punto nota de la dirección general de administración y finanzas número 94 suscripta por el licenciado Rubén Ayala por la cual remite el proyecto de resolución con la propuesta del monto a ser asignado al juez de guardia de la oficina de atención permanente en consideración a la autorización dispuesta por el consejo de superintendencia y atendiendo el stock de cupos de combustibles disponibles a la fecha bueno acá no está muy claro esto monto a ser asignado y después habla de combustibles se entiende señor secretario que es lo que se le asignará en cupos de combustibles en atención la nota presentada en fecha 3 de febrero efectivamente excelencia presenta un proyecto de resolución de asignación de 800 millones actuales en combustible para el juez de guardia de la oficina de atención permanente perfecto queda aclarado entonces este punto a consideración se aprueba queda aprobado pasamos al octavo punto del orden del día también es una nota presentada por el licenciado Rubén Ayala director general interino de administración y finanzas por la cual remite el proyecto de resolución por el que se aprueba la reglamentación interna para el presente ejercicio fiscal del pago en concepto de viáticos a nivel nacional e internacional a ministros magistrados consejeros funcionarios jurisdiccionales registrales y administrativos personal contratado y o comisionado y otros en servicio activo en o para la institución al respecto dicha dirección general manifiesta su parecer favorable con relación al proyecto elaborado por el departamento de presupuesto he pedido un informe al licenciado Rubén Ayala y me ha señalado que existen modificaciones a este respecto porque fue necesario adecuarse a la reglamentación de la ley de presupuesto vigente para el año 2020 de lo que se trata es de tomar en consideración ciertas circunstancias específicas como por ejemplo cuando hay invitaciones si se tienen pasajes pagados por el que realiza la invitación o no si se tiene alojamiento pagado o no o si se tiene la alimentación pagada o no en cuyos casos va disminuyendo el porcentaje del viático si es que el invitante paga alguno o todos los rubros mencionados de manera que es una forma de adecuarnos a la reglamentación del presupuesto a consideración queda aprobado el punto siguiente con relación a la nota del 21 de enero de 2020 remitida a los presidentes de las circunscripciones judiciales por el presidente de la corte suprema de justicia por la que se dispuso se tomen las medidas tendientes a intensificar la seguridad en torno a las instalaciones a magistrados y a funcionarios de las distintas circunscripciones debiendo informar de las medidas adoptadas al respecto remitieron los respectivos informes los presidentes de las siguientes circunscripciones judiciales Itapúa Caahuasú Niembucú Paraguari Presidente Ayes Cordillera Boquerón Concepción Amambay Caazapá y Misiones Como se advierte si bien es la mayoría la que remitió el informe pertinente hay algunas circunscripciones que todavía no lo hicieron someto a consideración del pleno para determinar el curso a seguir Ministro César Garay le agradezco si la máxima autoridad del Poder Judicial se ha dirigido a las presidencias respectivas más que nada por educación ya no hablo del respeto a la jerarquía se debe responder eso y si no lo hicieron y no hay causa debidamente fundada la sugerencia es conminar no lo voy a emplazar conminar en el plazo más breve para que lo hagan y que expliquen el motivo por el cual no lo hicieron en la ocasión correspondiente la responsabilidad del magistrado abarca el cumplimiento de las disposiciones de la superioridad salvo mejor por parecer señor presidente gracias suscribo su propuesta ministro a consideración de los demás ministros que ha aprobado por unanimidad entonces señor secretario se remitirán los oficios correspondientes en el sentido emocionado por el ministro Garay ministro perdón adelante señor secretario enplazamiento por culminar perdón en el término de 24 horas y tiene que ser un término breve yo plantearía que sea en el término de tres días porque como pedimos que también consignen la razón por la cual nos informaron entonces en el término de tres días término perentorio de tres días seguimos avanzando décimo punto del orden del día proyecto de convenio entre la corte suprema de justicia y el tribunal superior de justicia electoral se adjunta el dictamen número 32 del año 2020 presentado en forma conjunta por el licenciado alberto martínez director de planificación y desarrollo y la abogada mirta morinio de florentín directora de asuntos jurídicos por el cual expresan que consideran que la suscripción del presente convenio es viable ya que no se contrapone con la normativa vigente en ambas instituciones todo ello con los ajustes de formas sugeridas si la superioridad considera necesario a consideración de los señores ministros este es un convenio de mutua cooperación entre la corte suprema de justicia y el tribunal superior de justicia electoral es un convenio marco que desde luego tendrá que dar lugar a los convenios específicos en las materias que se consideren pertinentes en los momentos que se consideren oportunos a consideración de los señores ministros la suscripción de este convenio ministro martínez simón los términos son muy amplios y bien puede definirse como un convenio marco por lo tanto no veo ningún impedimento para que aprobemos la suscripción de él mismo gracias ministro perfecto entonces queda aprobada la celebración del convenio de referencia un décimo punto tiene que ver con la nota presentada por el abogado Dionisio Daniel Fleitas Ramírez por la cual interpone recursos de reconsideración contra lo resuelto en sesión plenaria del 5 de febrero de 2020 oportunidad en la cual no fue confirmado en el cargo de agente fiscal itinerante el recurrente expresa su petición de que quede sin efecto la designación que hizo la corte suprema de justicia en la sesión de referencia teniendo en consideración ciertas manifestaciones como que se desempeña en la función desde marzo del 2006 siendo anteriormente juez de paz y destrucción en Casa Pá que tiene 28 años de antigüedad en el ejercicio de la función pública que lleva llevaba cumplidos 14 años de servicio en el ministerio público dice que la moción por la que fue designado otro en su reemplazo solo consignó los méritos del propuesto pero no las razones por las cuales no se procedió a su confirmación brevemente en esos elementos de juicio se basa el pedido de reconsideración lo que yo quiero significar por adelantado antes de darle participación es que si algo verdaderamente se hace es considerar todos los elementos de juicio de todas las ternas no solamente lo hago con mucha pulcritud sino que me consta que los demás integrantes de la corte hacen lo propio de cualquier manera se pone a consideración de los ministros ese pedido de reconsideración ministro martínez simón es para emocionar la desestimación de este recurso recordar lo que varias veces hemos expuesto en estas plenarias cuando se dan este tipo de situaciones en la cual creo que el año pasado quedó claro ya eso se establece el fundamento de la designación no de la no designación no de la no confirmación por lo tanto lo que la ley nos obliga lo que cumplimos es fundar debidamente la designación de la terna de la exposición de hechos que usted resumió y que seguí con la lectura del escrito correspondiente tampoco se saca algún elemento que haga mérito para cambiar la decisión de la corte por lo tanto reiterar la propuesta de desestimar este recurso a consideración apoya al ministro garay hay unanimidad entonces el recurso de reconsideración mencionado queda desestimado siguiente punto se vincula con el consejo de superintendencia primer aspecto vista la nota presentada por el director general interino de la dirección general de recursos humanos abogado mario eliseche elevando informes sobre las solicitudes de renovaciones de contratos solicitadas por la licenciada Liz Fátima Infram directora de la unidad operativa y de contrataciones a favor de la licenciada Liz Carolina Fernández Roa y del doctor Alcides Corbeta juez penal de garantías número 5 a favor de la licenciada Fátima María Díaz Fleitas que se encontraban contratadas con el objeto de gasto 142 personal de salud el cual no fue renovado para el ejercicio fiscal 2020 con el objeto de gasto 145 honorarios profesionales y en atención al informe presentado por el departamento de presupuesto de la dirección financiera sobre la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal señalan que recomiendan la renovación de los contratos de prestación de servicios de la licenciada Liz Carolina Fernández Roa con cédula de identidad número 4.321.991 en carácter de profesional 6 categoría XM1 remuneración mensual guaraníes 3 millones y de la licenciada Fátima María Díaz Fleitas cédula de identidad número 4.437.613 en carácter de profesional 8 categoría XM3 remuneración mensual guaraníes 2.200.000 a partir del mes de febrero y hasta diciembre del 2020 en el objeto del gasto 145 honorarios profesionales programas administración institucional y apoyo a la gestión jurisdiccional respectivamente y remitir el pleno a sus efectos esto fue tratado en la sesión plenaria del 5 de febrero pasado y fue diferido a consideración ministro martínez simón gracias presidente para formular una muy breve consulta y según tengo entendido la respuesta es positiva pero querría una ratificación estas dos personas no están afectadas a lo que nosotros hemos discernido el año pasado con respecto al personal de blanco que brindaban servicios a los magistrados y funcionarios sino que son personas vinculadas al servicio forense tengo entendido que son personas vinculadas a psicología forense entonces si ratifican eso yo propongo la ratificación de lo resuelto por el consejo subrayendo correctamente entonces si no afecta la decisión de la corte del año anterior se plantea la ratificación por secretaría si podemos confirmar eso por favor siguiente punto también con referencia al consejo de superintendencia esto tiene que ver con la decisión de nombramientos y contratos de funcionarios que como se sabe se realiza solamente para los casos de estricta necesidad y están en los legajos pertinentes bueno entonces respecto al punto 12 que como dije tiene dos aspectos este segundo punto ya queda aprobado y el primero conforme a la propuesta del ministro Martínez Simón aguardaremos el dato solicitado décimo tercer punto del consejo décimo tercer punto del orden del día consejo de administración judicial el consejo remitió de conformidad la recomendación de los consejeros el manual de organización y funciones de la unidad operativa de contrataciones para consideración y aprobación del pleno el mismo fue revisado por los técnicos de la dirección de gestión organizacional y de la unidad operativa de contrataciones esto también esto también fue diferido en la sesión plenaria del 5 de febrero yo debo confesar que no tuve tiempo ni ocasión de hacer el examen analizado bueno entonces esto se vuelve a diferir si que nos pasa yo no tengo perfecto entonces queda aprobado el punto anterior en el sentido señalado siguiente y último punto vista la nota de la unidad operativa de contrataciones número 35 de fecha 9 de enero de 2020 presentada por la licenciada Fátima Infrán Carvalho directora de la unidad operativa de contrataciones solicitando directrices con relación a la propuesta y forma de pago de la indemnización de guaraníes 1.079 millones 29 mil 999 presentada por la compañía aseguradora Patria Sociedad Anónima de Seguros y Reseguros por la ejecución de la póliza de garantía de fiel cumplimiento de contrato número 103 barra 2018 suscripto con la firma Renova S.A. en el marco del llamado a licitación pública nacional PAC 30 barra 2018 2018 contratación del servicio de limpieza para el palacio de justicia de asunción plurianual ad referendum considerando lo expresado en las notas de la unidad operativa de contrataciones número 80 número 10 y número 26 del consejo de administración judicial que se adjuntan se resuelve remitir el expediente a consideración del pleno y esto también ha sido diferido en la sesión del 5 de febrero esto tiene que ver con una póliza de fiel cumplimiento del contrato que se celebró en relación al contrato celebrado en el año 2018 con la firma Renova para el servicio de limpieza del palacio de justicia la firma Renova ha incurrido en incumplimientos que nos han obligado a rescindir el contrato y resta entonces dar cumplimiento al seguro que exigía el pliego de bases y condiciones que se ejecute la póliza pero esta empresa de seguro plantea el pago de la suma de mil de un poco más de mil millones de guaraníes en cuotas someto a consideración del pleno ministro César Garay agradecido en ocasión de abordar el tema su generis por suelto habíamos sugerido la agregación el conocimiento que tenemos que tener aquí todas y todos de la póliza de seguro y no está la póliza y no está la póliza de decir vamos a ser no sé si de adivinos o augures o de en fin entonces respetando toda la posición del pleno por supuesto no si no conocemos las cláusulas que 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 decisión podemos asumir verdad así que gracias señor presidente a usted ministro usted tiene absoluta razón por lo cual reclamo a secretaría que no se ha dado cumplimiento a esa disposición de que esté la póliza en el legajo entonces este independientemente yo quiero señalar desde ya que un pago de esta naturaleza no está previsto que se pague en cuotas en la ley generalmente las pólizas ajustan a la ley y por ende independientemente de que esté o no esté la póliza creo que esto deviene improcedente ministro martínez simón tiene el uso de la palabra presidente para ser mía sus palabras creo que la propuesta de la compañía es inviable en el sentido de los fraccionamientos el pago tiene que ser hecho en un pago único y tiene que ser chequeado simplemente si el monto es correcto es decir si esos mil y más millones o casi 100 millones corresponden a la cobertura total si así fuera habría que responder la nota pidiendo la consignación la entrega del pago no en forma fraccionada sino en un único pago es decir la desestimación del pedido así mismo ministra ministra carolina llanes micrófono por favor de acuerdo con la desestimación del pedido porque no podemos estar fraccionando un pago y sin fijar intereses por ejemplo y nosotros no somos una institución financiera para estar estableciendo esa modalidad entonces yo creo que hay que dar cumplimiento solamente para que se tengan todos los elementos de juicio hay un ofrecimiento de pago de intereses es decir la financiación de cualquier manera creo que eso no cambia los argumentos que yo mencioné ministro Antonio Fretes si entiendo que al revisar la póliza vamos a resolver con mayor claridad de cualquier manera yo me adhiero a la posición presentada en el pleno bueno pero entonces hay que aclarar resolvemos hoy la desestimación si ya queda entonces desestimado este pedido si solamente ajustar el monto y este perdón resolvemos la desestimación y nos ajustaremos a la ley y a la póliza la póliza muchas gracias presidente yo tengo un último tema que querría que se apruebe como tal así lo hemos dispuesto nosotros tenemos la presentación y socialización del diccionario bilingüe queremos hacerlo el 21 de febrero en la inauguración de San Ignacio la habilitación y luego tenemos en la en la localidad de este la colmena que también tenemos pedido el jugado de paz esos dos esas dos propuestas me gustaría si se puede aprobar presidente para llevar a cabo gracias a consideración creo que no corresponde aprobar perfecto entonces queda aprobado el punto todavía señor secretario no tenemos el informe pendiente respecto a los eh al personal de blanco al que hicimos mención si presidente verbalmente me informa mi funcionaria que estuvieron verificando y solicitando el informe y mencionan que ese personal nunca cumplió funciones de blanco siempre fue personal administrativo entonces no se hallarían inmersos en la situación que describió el ministro martínez muchas gracias secretario entonces se aprueba el pedido de la contratación señora ministra señores ministros no hay otro punto que tratar levantamos la sesión muchas gracias a todos y un saludo a la ciudadanía en general muchas gracias a usted una conciencia independiente es garantía de justicia oficina de ética judicial estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del código de ética judicial orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del código de ética judicial a través de opiniones consultivas visitanos en el tercer piso de la torre norte del palacio de justicia llamanos al 021 425 493 o escribinos a éticajudicial arroba pj.gov.p y la corte suprema de justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma web para el control de causas judiciales relacionadas a hechos de corrupción a través del sitio web www.pj.gov.pi barra observatorio podés acceder a información de más de 1300 casos sistematizados monitorea el estado actual de cada caso y conoce el despacho judicial asignado los agentes fiscales intervinientes los hechos punibles tipificados y el tipo de actuación según cada procesado se trata de un servicio ordenado y de acceso gratuito que también ofrece fallos judiciales reglamentaciones y producción de los juzgados de la capital el observatorio está habilitado las 24 horas del día ingresa desde cualquier dispositivo conectado a internet sin necesidad de un usuario con el observatorio más control mejor justicia corte suprema de justicia compromiso con la gente toda documentación relacionada con el sistema de matriculación y sedulación de automotores corresponde a la dirección del registro de automotores cuenta con una sede central en la capital del país y oficinas registrales regionales en todo el territorio nacional los trámites se realizan a través de escribanía para más informaciones www.dnra.gov.pi corte suprema de justicia compromiso con la gente con la tramitación judicial electrónica podés acceder o realizar gestiones las 24 horas y los 7 días de la semana desde tu casa oficina o cualquier parte del mundo la corte suprema de justicia busca potenciar el uso de la tecnología en los procesos judiciales con el fin de mejorar y agilizar la gestión jurisdiccional además de facilitar el acceso a la información pública tramitación judicial electrónica mayor efectividad menor costo y mayor transparencia en la gestión jurisdiccional corte suprema de justicia compromiso con la gente